Yo he sido siempre la mujer que te ha querido Quien se atormenta cuando tienes un problema Quien te comprende y justifica tus defectos Pero ya ves, de nada vale si tu amor no está conmigo Debo equiparme de valor y de firmeza Para no ser la causa justa de tu hastío Te digo adiós, aunque me entiende la tristeza Que seas feliz Mi recompensa la he cobrado con tu olvido Prefiero ser algún recuerdo de tu vida Que continuar encorpeciendo tu camino Hoy me ha tocado a mi perder Tú no has podido comprender Quizás mañana te toque a ti sentirte así Debo equiparme de verdad ocuparme de valor y de firmeza para no ser la causa justa de tu hastión te digo adiós, aunque me entierre en la tristeza que seas feliz mi recompensa la he cobrado con tu olvido prefiero ser algún recuerdo de tu vida que continuar entorpeciendo tu camino hoy me ha tocado a mi perder tú no has podido comprender quizás mañana te toque a ti sentirte así si no has podido comprender si no has podido comprender quizás mañana te toque a ti quizás mañana te toque a mi perder